Primer día, estamos acá, en realidad son nuevos como prueba piloto y bueno, acá estamos. Bueno, contanos un poco cómo es el procedimiento. Mirá, se va renta en la apertada, desde ahí se toman los datos de cada vehículo, de cada camión que ingresa a la ciudad. Si ese vehículo, ese camión no tiene un punto fijo ni un depósito donde se pueda hacer la descarga de la mercadería, el punto va a ser la terminal, para que las personas no diambulen dentro de la ciudad y bueno, se hace la desinfección acá y cada persona va a tener que venir a retirar la mercadería. Bien, ¿esto es con la mercadería y con los choferes se hace algo en especial? Y la idea es que los choferes no se bajen, si andan dos, que se baje uno, que toque la mercadería para que se pueda hacer la desinfección correspondiente y una vez que descargan, que ya se vuelvan de regreso a su ciudad, localidad o de donde vengan. ¿Cuánta gente del área está trabajando hoy? Y mirá, no tengo el número, pero más o menos somos dos grupos de infectores que tienen que estar divididos. Dos en la portada, una persona acá en la terminal y los camiones que ingresan, que van a ir a los depósitos también. O sea, hoy es como que estamos así, dice todo muy... Sí. Pero bueno, es la prueba piloto y informarle a cada persona cómo tiene que ser, informarle del protocolo, de una vez que ingresan a la ciudad, y bueno, eso. ¿Y los horarios cuáles van a ser durante todo el día? ¿Hay camiones que entran por ahí de madrugada? ¿Cómo se hace con eso? No, la idea es que no, porque hay en distintas ciudades que se respeta un horario, que es que acá estamos de las 8 de la mañana hasta las 16 de la tarde, que es el horario que van a poder ingresar a Cielo. Claro, digamos, si un camión llega a 5, 6 de la tarde, hasta el otro día no va a poder hacer la desinfección. No va a poder hacer la desinfección, porque seguramente se lo va a precintar y al otro día vamos a hacer la desinfección o si tiene que salir, no sé, para ahí. Algunos camiones que vienen, que hacen Cielo, Trevelin, bueno, se los precintará de nuevo, se les hará la desinfección y saldrán al otro día. Pero después de ese horario ya no deberían. ¿El protocolo empieza en la portada misma? En la portada misma. Una vez que ingresan ahí están los compañeros que se les toman todos los datos, que vengan con la documentación correspondiente, con los remites de la mercadería y hacia dónde se dirigen. Bien, muchísimas gracias y bueno, a seguir con esta prueba. A seguir, gracias.